El aire, el aire es el aire Que son tus ojos muchacha Me haces andar por caminos Que a la mañana desandas Déjame andar paso a paso por tu piel María Teresa Te llenaré de colores de los pies A la cabeza y me desvelaré en tu techo Y dormiré en tus caderas Déjame andar paso a paso por tu piel María Teresa Adiós el cuerpo de pestañas El que no pueda escapar Pero del que no salgo jamás Déjame andar paso a paso por tu piel María Teresa Te llenaré de colores de los pies A la cabeza y me desvelaré en tu pecho Y dormiré en tus caderas Déjame andar paso a paso por tu piel María Teresa Adiós el cuerpo de pestañas Del que no pueda escapar Y dormiré en tu pelo Del que no salgo jamás Amén 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 Amén